... ... ... y nosotros vamos a defender en tal caso. También decirle a los señores senadores que ellos votan hoy pero que nosotros los arrepentidos votamos en el 2019 y si hoy votan a favor nosotros vamos a votar en contra de ellos cuando... Nosotras recibimos, el azul es patriarcado, el verde es libertad, el azul es patriarcado. Mi gran cubito, amor, soy libre, mi gran cubito, amor, soy libre. ¡Mi gran cubito, amor, soy libre! Todas hacer historia, poner el cuerpo, luchar por todas, hacer historia, poner el cuerpo, el mismo que va a vencer, que va a vencer. Verde. Verde tiempo. Verdes luchas. El aborto será legal, gratis y en el hospital. Verde toda la Argentina. Verde América Latina. Verde vida. Sueño verde. Esta es la lucha de todas. Verde que te quiero verde. Con la luna feminista las cosas están cambiando y el mundo ya no es el mismo. Comadre. Quiero cambiar el destino patriarcal. Sujeción. La sujeción al espejo. El cuchillo del violento. Comadre. Vengo sangrando desde hace siglos y siglos. Para nosotras, mocito, este mundo se acabó. Porque yo ya no soy yo, ahora somos nosotras. Comadre. Quiero vivir libre el deseo en la cama, en la casa y en la calle. La sangre resume y herde de furia, rabia y dolor, por tantas que ya no están. Verde que te quiero verde. Verde cielo. Verdes masas. El aborto será legal y el patriarcado caerá. ¡A los dos libres! ¡A los dos libres! ¡A los dos libres! ¡A los dos libres! A ver, a ver... ¡Vivas y libres! ¡Aborto legal! El 18 de agosto, con una educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Para decir ni una menos, es necesario que no haya más abortos clandestinos. El debate no es aborto legal o no, sino aborto legal. Hemos vendido un grupo de Sí se puede de Alcobenda para apoyar a nuestras hermanas argentinas que están luchando por el aborto legal. Hay que recordar que ahora mismo son en América Latina, Uruguay y Cuba son esos países avanzados y Argentina que quiere sumir hoy. A esa iniciativa que las mujeres llevan trabajando durante bastante tiempo, durante una década en Argentina. Por eso hemos venido hoy aquí a apoyar y para también decir, fuera Macri, que está dejando el país argentino destrozado. ¡Aquietamos las feministas! ¡Aquietamos las feministas! Hemos venido desde Alcobendas y un grupo de personas porque vamos a pedir el aborto legal para las hermanas argentinas. Porque lo que no es justo es que las ricas puedan abortar donde quieran y las pobres se mueran. Ahora tenemos la suerte, por las luchas que hemos tenido, pues abortar por la seguridad social. Pero es una lucha muy grande de muchos años. Yo tengo 76 años y llevo luchando desde muy joven. Desde muy joven. Así que animar a las mujeres que pidan el aborto, que es nuestro derecho. Estamos apoyando a las hermanas argentinas para que puedan abortar y ser libres de hacer lo que quieran con su cuerpo. Nadie manda en nosotras. Y somos unas mujeres luchadoras, mujeres libres. Y viva las mujeres y la lucha de las mujeres. Viva. Viva las mujeres. Todas. Yo tengo la suerte de haber entrado en esa fase de ayudas al gobierno para abortar. Tengo personas que han abortado ya. Así que pido que todos los países tengan las oportunidades que tenemos nosotras. Viva la lucha de las mujeres. Aborto legal en el hospital. Que no muera ninguna mujer por aborto. ¡Muyo! ¡Ya que estuvo fina! ¡Eso no está vacina! ¡Ya que estuvo fina! ¡Eso no está vacina! Esta mañana el movimiento feminista ha convocado una concentración justo delante de la Embajada de Argentina porque hoy se va a decidir en el Senado sobre el derecho de las mujeres argentinas a decidir sobre su propio cuerpo. Los derechos tienen que ser para todas las mujeres en todas partes del mundo y por eso es importante que el movimiento feminista, que España en su conjunto esté apoyando hoy al pueblo argentino que ya ha decidido con una ola verde, una marea verde feminista durante los últimos meses que se ha estado manifestando en Buenos Aires qué es lo que piensan sobre la plena ciudadanía de las mujeres en Argentina y ahora lo que le queda de Senado es la responsabilidad de hacer ley lo que el pueblo ya ha decidido. Pensamos que será ley y pensamos que se va a estar haciendo historia en la jornada de hoy y por eso también tiene sentido estar aquí apoyando desde el movimiento feminista de España a las compañeras de las hermanas argentinas. Bueno, aquí estamos en el Consulado Argentino en Madrid apoyando a todas las mujeres argentinas El aborto será ley, necesitamos que el aborto sea legal, seguro y gratuito para todas las mujeres Ya no podemos seguir muriendo la clandestinidad Es una cuestión que va mucho más allá de los derechos de las mujeres y a una cuestión de salud pública Para nosotras es un derecho, es un derecho además que está en la base de nuestra propia emancipación el poder decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra maternidad La maternidad tiene que ser algo elegido, no algo impuesto Más allá de todo eso, no se nos escapa que hay millones de mujeres que mueren en todo el mundo en los llamados abortos legales El aborto existe, existió y seguirá existiendo Tenemos que decidir si queremos que sea de una forma legal, sana y en la que la mujer pueda hacerlo de una manera segura o queremos seguir manteniendo estas mafias que por un lado se enriquecen y por otro juegan con la salud de todas nosotras Por eso, la aprobación de esta ley es algo más que un derecho es una auténtica necesidad La lucha feminista por América Latina Intienta, 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 Intienta los machistas La lucha feminista por América Latina Intienta, Intienta, Intienta los machistas América Latina, donde todos los niños Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá No jamás habrá silencio 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 Gracias.